Al servicio de Pablo Cáceres, enfrentando a Ariel Espinosa por la final de Wimbledon. Quinta categoría de circuito tenis. Estamos en la cancha número 3 de la sede de Comercio. Viendo el inicio de este primer parcial, un duelo promete ser muy parejo. Excelente el toque de Ariel Espinosa. Haciendo mucho hincapié con sus slides, Ariel. Y jugando a un nivel muy alto en este inicio. Segundo servicio. Doble falta de Cáceres. Dudo Pablo y quiebre Espinosa. Quien tendrá el servicio ahora 2-0 en este primer set. De esta cancha saldrá el campeón de Wimbledon. Tremendo. Revés paralelo a lo Stamma Brinca. Espinosa. 15-0. Segundo servicio. Jugando a un gran nivel en este arranque. Ariel. Dice iguales. Gran punto. De ambos jugadores. 30-0. 30-0. 30-0.